¿Cuántos tienen sed de Dios? Dían gloria a Dios Vamos a las fuentes pues, ¿quieren ir a la fuente o no? ¿Y cuál será esa fuente? De aguas vivas ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la fuente de aguas vivas? La palabra de Dios Esta es la fuente ¿Ya? Esta es la fuente de aguas vivas Todos de pie Vamos a saciar nuestra sed Aleluya Abra su dívida en San Juan Capítulo 6 Versículo 63 Vamos a leer un versículo ya Evangelio según San Juan San Juan es el Cuarto de los evangelios El primer evangelio es San Mateos Segundo evangelio es San Marcos Tercer evangelio es San Lucas El cuarto evangelio es San Juan ¿Ya? Pastor, pero yo ya me lo sé Algunos dicen Está bien Usted lo sabe Porque ya conoce de repente Pero hay otros que no conocen ¿Ya? Y aquí no solamente estamos tratando Con personas que ya conocen La palabra de Dios Sino Con otros que no conocen ¿Y hay que enseñarle a nuestro prójimo o no? ¿Será bueno enseñarle? Claro Aunque lo repitamos una, otra, otra vez Pero hay que enseñarle Porque siempre vienen personas nuevas Siempre vienen personas que no saben muy bien manejar todavía La palabra de Dios Y para eso aquí estamos nosotros como siervo de Dios Para enseñar a nuestro prójimo La palabra de Dios ¿Ya? Al que no sabe para enseñarle Al que sabe para hacerle recordar Porque a veces también con el tiempo Uno se olvida ¿Sí o no? El justo sirve de guía a su prójimo Dice la palabra de Dios Amén Bueno vamos a leer la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así San Juan Capítulo 6 Versículo 63 El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo se ha hablado Son Espíritu Y son vida Voy a repetir una vez más ¿Ya? Porque algunos todavía Están aleluya buscando Dice El Espíritu Es el que da vida ¿Está escuchando? La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo se ha hablado Son Espíritu Y son vida Vamos a levantar nuestras manos Para Dios Oremos Día conmigo Gloria 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 a Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Aquí estamos En esta mañana Adelante de tu presencia Te pido Señor Que nos ayudes No des entendimiento Sabiduría Para entender Y comprender Tu palabra Dios mío Utiliza mi boca Espíritu Santo Un que con poder Un que con poder De lo alto Sea usted Quien hable Por mis labios Dios mío Ayúdame Señor Ayúdame Dios mío A dejarme utilizar Por ti Padre Utilízame Señor Para hablar tu palabra Y que esta palabra Y que esta palabra No regrese vacía Sino que hagas conforme A tu voluntad Salva las almas Cambia Transforma Liberta Y sana Los enfermos Dios mío Y quémalo al diablo Tu espíritu engañador Tu espíritu de las tinieblas Salga demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Tome su asiento Tome sus lugares Y ahora si Escuche con mucha atención La palabra de Dios Amén El que es de Dios Palabra de Dios Oye Aquí donde hemos tomado Esta cita bíblica Nos habla El Señor Jesucristo Ya Palabras de vida Eterna Gloria al Señor Primeramente el Señor Comienza hablando Lo siguiente San Juan capítulo 6 Versículo 60 Dice Al oírlo Muchos de sus discípulos Dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban de esto Les dijo Esto os ofende Pues que Si vierais al Hijo del Hombre Subir a donde estaba Primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada Aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Pero hay algunos Pero hay algunos De vosotros Que no creen Porque Jesús Sabía desde el principio Quienes eran Quienes eran Los que no creían Y quien le había De entregar Y dijo Por eso os he dicho Que ninguno Puede venir a mí Si no le fuere dado Del Padre A su nombre Nadie puede venir Al Señor Jesucristo Sin Dios No lo permite Si Dios No lo trae Ya San Juan 6 44 Dice Ninguno Puede venir a mí Si es que el Padre Que me envió No lo trajere Y yo Lo resucitaré En el día Postrero Amén Y cuando uno Viene Al Señor Jesucristo Viene a escuchar Su palabra Entiende Pero muchas veces Esa palabra A uno Le cae duro Y porque Le cae dura La palabra De Dios Porque está Haciendo lo malo Y cuando El hombre De Dios El predicador Predica la palabra De Dios Muchas veces La persona Dice Aleluya ¿Quién le habrá Dicho al Pastor Que estoy haciendo eso? Aleluya Que duro Predican ahí Que radicales Son ahí ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Le está cayendo Amén La palabra De Dios Es dura Para el que Está haciendo Lo malo Para el que Está en pecado Para el que Está lejos De Dios La palabra De Dios Le es dura Más Para el que Está tratando De obedecer La palabra De Dios La palabra De Dios No le va a ser Dura Si no le va a ser Dulce Como la miel Está entendiendo A su nombre Entonces ¿Qué es lo que Debe de ser La persona Si siente Que la palabra Le cae Dura Lo que Debe de hacer Es arrepentirse Corregirse Apartarse Del mal camino Dejar Las malas Obras Dejar De hacer Lo malo Volverse A Dios Aceptar A Cristo Como un Salvador Para que Pueden Tener El perdón De Dios Alcanzar La misericordia De Dios Y la palabra De Dios Ya no le va a caer Dura El pastor El predicador Va a seguir Hablando De lo mismo Pero ya no le va A caer Dura ¿Entiende? Al contrario Se va a gozar Se va a alegrar Y va a glorificar A Dios Gracias Señor Esa es tu palabra Señor Gracias Señor A su nombre Pero para el que Está mal Ahí si Lamentablemente Le va a caer Duro Duro Como por ahí Alguien dijo Nadie Pastor Me ha dado Un palo Como el que Usted Me lo ha dado Aleluya Nadie Me ha dado Un golpe Así ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Le está cayendo Dura Pues Ya La palabra De Dios Es dura Para el que Está mal Pero es Palabra De vida Eterna Cuando la persona Se arrepiente A su nombre Y a su nombre Aquí los discípulos La gente Estaba escuchando La palabra De Dios Las palabras Del Señor Jesús Y el Señor Les estaba hablando Con palabras duras ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús Él Hablaba La palabra De Dios Les hablaba Del reino De Dios Del evangelio Les hablaba De arrepentimiento Mostraba Señales Milagros Y mucha De la gente Había recibido Grandes milagros De parte De Dios Pero viendo Esos milagros No se arrepentían Se contentaban Solamente Con las bendiciones Económicas Se contentaban Solamente Con recibir Un milagro De parte De Dios Pero no Se arrepentían No dejaban De hacer lo malo Seguían En el pecado ¿Y de qué Le vale El hombre Que sea muy rico Aquí en la tierra Que Dios Lo bendiga Grandemente Cuando cumple Con sus diezmos Con sus ofrendas La ofrenda El diezmo Te trae bendición Económica Es un mandamiento De Dios Y cuando la persona Le obedece Ese mandamiento Va a tener La bendición Económica No lo dudes Pero la bendición Económica Solamente No te salva El que Dios Te bendiga Cuando Porque la persona Cumple con su diezmo Con sus ofrendas Eso no le salva Que la persona Reciba Un milagro De parte de Dios Uno Dos Tres O cientos De milagros Pero si No se arrepiente No acepta A Cristo No se bautiza Y sigue el camino De Dios Los milagros No le salvan Ya Al contrario Ese milagro Cada milagro Que recibe Un día Va a testificar En el día Del juicio A su nombre Todo eso Va a salir En el día Del juicio Mira tantos Milagros Recibiste Yo te mostré Mi gloria Mi poder Mira Cuantas bendiciones Tenías Porque cumplías Con los diezmos Que yo Te prometí Bendecirte Si cumplías Con mi diezmo Y ofrendas Y que hiciste Para salvarte Que hiciste Para tener La riqueza Eterna Nada Aleluya Y esas cosas Un día Gloria al Señor Un día Van a salir Y la condenación Va a ser Más terrible Que aquel Que nunca Conoció Nunca recibió Milagros De parte de Dios Por eso Hay que tener Cuidado Por eso Que aquí El Señor Jesús Viendo la situación Cómo estaban Las personas Que escuchaban Palabra de Dios Recibían Milagros Recibían Bendiciones Pero no se Arrepentían El Señor Les comenzó A hablar Palabra más dura Y ya Y dice La palabra De Dios Al oír Las mucho De su discípulo Dijeron Dura Es esta palabra Quien La puede oír A su nombre Gloria al Señor Palabra de Dios Es dura Como le digo Cuando la persona Está mal No se arrepentían Veían milagros Sanidades Bendiciones Pero no se arrepentían Y el Señor Les comenzó A hablar Duramente Ya Y que hicieron Dice la palabra De Dios Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban De esto Le dijo Esto os ofende Hay mucha gente También en estos tiempos Que cuando El hombre De Dios Les habla La palabra Dura También Muchos Se ofenden ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Ten la carne Pues A la carne No le gustan Las amonestaciones De la vida A la carne No le gusta Que le reprendan El pecado A la carne No le gusta Que le hablen De arrepentimiento ¿Por qué? Porque a la carne Le gusta Vivir Seguir viviendo En sus pasiones Y deseos Que tiene Y a su nombre Y si la persona Está en la carne Esa carne Se va a ofender Pues Se va a ofender Y ya Más cuando la persona Recapacita Reflexiona Y sabe que lo que está Haciendo está mal Y se vuelve a Dios Pide al Señor Misericordia Gloria al Señor En vez de ofenderse Se humilla Delante de Dios Entonces Ahí alcanza La misericordia Parte de Dios Cuando la persona En vez de humillarse Se siente ofendido Se siente ofendido Porque Le exhortó El pastor El hermano Con la palabra De Dios Esa ofensa De nada De nada Le va a servir ¿Entienden o no? Al contrario Gloria al Señor Le va a hacer Para peor Porque en vez de arrepentirse Se ofende Se molesta Se incomoda Aleluya Y a su nombre Lo que debemos de hacer Si estamos mal En vez de molestarnos Ofendernos Lo que debemos de hacer Es arreglar nuestras vidas Para que la palabra de Dios Ya no sea más dura Si no sea palabra de vida Eterna A su nombre Y aquí dice La palabra de Dios Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban De esto Les dijo ¿Esto os ofende? Aleluya Pues Que si vierais Al hijo del hombre Subir A donde estaba Primero ¿Sabe usted Cómo se llama El hijo del hombre? Este hijo de hombre ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo Ya Él es el hijo del hombre Él es el hijo de Dios Él es el hijo del padre Nuestro creador El Dios que hizo Los cielos y la tierra Él es el enviado de Dios A este mundo Para salvar a la humanidad Dios El padre envió A su propio hijo Ya Para rescatar A las almas Las almas Por causa del pecado Por vivir lejos de Dios Por olvidarse de Dios Las almas Todas derechitas Caminando para la condenación eterna Pero Dios envió A su hijo En rescate De la humanidad En rescate del mundo Para que Todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga La vida Eterna ¿Cuántos queremos Vida eterna? Dían gloria a Dios Pues que si vierais Al hijo del hombre Subir a donde estaba Primero ¿A donde estaba primero? Arriba pues Ahí cuando estaba hablando Estaba aquí en la tierra Ya Ahí estaba aquí en la tierra Pero él ¿A donde estaba primero? Arriba Jesús dijo De arriba he venido Y para arriba me voy Vosotros soy de abajo Le dice a los judíos Que no creían en él Yo no soy de este mundo Yo no soy de abajo Yo soy de arriba Y para arriba me voy A su nombre Y cuantos queremos ir Para arriba Dían gloria a Dios Si queremos también Ir para arriba A donde está El Señor Jesucristo Debemos de hacer Las cosas que él dice Amén Y nos vamos para arriba Con él pues Gloria al Señor Dice La palabra de Dios San Mateo 28 19 20 Por tanto Y a seis discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Todas las cosas Que yo os he mandado Y aquí Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya A su nombre Versículo 63 Dice El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son Espíritu Y son Vida El Espíritu Es el que da vida Amén Si nosotros Nos movemos Podemos caminar Podemos mover Las manos Podemos Aleluya Hacer alguna cosa Es porque Porque tenemos El Espíritu De vida El aliento Que Dios Le dio Al hombre Para que sea Un ser viviente En la tierra Ya Ese aliento Que Dios Le dio A nuestros primeros Padres Adán Ya Dios le dio El aliento El aliento De vida El Espíritu De vida Y el hombre Vino a ser Un ser viviente Que se mueve Para allá Para acá Puede caminar Ya Con el aliento De vida Con el Espíritu De vida A su nombre A ver Abra su Biblia Para tener a memoria Esto es lo que le estoy Hablando En Génesis En el capítulo Dos Versículo Siete Y recuerde También que nosotros Somos Cuerpo Alma Y Espíritu Ya Cuerpo Este cuerpo El alma Que no la vemos Pero tenemos un alma Y la alma es eterna Este cuerpo es pasajero Este es carne Pues Y somos Espíritu El Espíritu Que Dios nos dio Para ser un ser viviente Para poder movernos De aquí para allá Entiende o no A su nombre Génesis capítulo Dos Versículo Siete Dice la palabra De Dios Entonces Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento De vida Y fue El hombre Un ser Viviente Así en su Biblia O no Dios formó Al hombre ¿De dónde Lo formó? Ah Del polvo De la Tierra Y algo más Y sopló En su nariz Aliento De vida O sea Le dio El Espíritu De vida Ya Pastor Pero ahí no dice Espíritu Ahí dice Aliento Aliento De vida O Espíritu De vida Es igual Pues Ya Es igual Lo mismo Gloria Al Señor Y Dios Le dio Ese aliento De vida El sopló En su nariz Ya Y le dio Ese aliento Por eso Que nosotros Respiramos ¿Sí o no? Respiramos Por la nariz ¿O no? Porque ahí Dios sopló Pues El aliento De vida Ya ¿Qué más? Y el hombre Fue un ser Viviente Es por eso Que de ella De ese soplo De vida De ese aliento De vida Ahí el hombre Ya Camina Se mueve Gloria al Señor Puede Mover sus manos Su cuerpo Sus piernas ¿Por qué? Con ese Espíritu de vida Que tiene el hombre Cuando ese espíritu De vida sale El hombre ¿Qué cosa queda? Inerto Que de inerto Ya ¿Qué pasa cuando la persona muere? Este cuerpo Que de inerto Tirado en el piso El espíritu de vida Sale ¿Y a dónde se va El espíritu de vida? ¿A dónde se va? ¿Alguien sabe o no? El espíritu de vida Se vuelve a Dios Ahora El alma El alma Ahí viene el problema El alma Si no tiene un Un lugar Fijo A donde se vaya Ya Yo no puedo decir Que mi alma Se va a ir Para un lugar O para otro lugar No Ahorita yo no puedo decir eso La carne Si puedo saber Qué es lo que va a pasar Con mi carne Si yo Si la persona se muere La carne Se va a volver polvo Ya Porque del polvo Fuiste estombado Y al polvo Volverás El espíritu de vida El aliento de vida Que Dios No sabemos También a dónde va a ir Se va a volver A Dios Que nos dio Ese aliento de vida Y el alma El alma No sabemos A dónde va a ir Y ya Vamos a saber Cuando nosotros Leemos la palabra De Dios Ahí vamos a saber Si nosotros Obedecemos La palabra De Dios Pues tenemos La seguridad Que nos vamos a ir El alma Se va a ir A la eternidad A la vida eterna No obedecemos También Ya sabe Dónde va a ir Pero es Toda persona Que no obedece La palabra De Dios Lamentablemente Su lugar Es La condenación Eterna A su nombre Ahora Eso Eso ya Pues después De la muerte Ahí viene El juicio Ahí viene Si nosotros Nos morimos En la gracia De Dios Nos salvamos Con la ayuda De Dios Nos morimos Rechazando La gracia De Dios Ahí es triste Y lamentable Porque Esa persona No se salva En ese instante Que muere Su cuerpo Su alma Sale Y se va A la condenación Eterna A su nombre Así como Nosotros Tenemos Espíritu de vida También Oiga Los animales También tienen Espíritu de vida Sabió usted Eso Tienen Espíritu de vida Por eso Que se mueven Pues Y eso Lo dice La Biblia Abra su Biblia A ver En Génesis Capítulos 6 Los animales Porque se mueven Porque tienen Espíritu de vida Oiga Génesis Capítulos 6 Aleluya Bendito 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 Sea Dios ¿Cuántos Pueden decir Gloria a Dios En el 7 Ya Génesis Capítulo 7 Versículo 13 En adelante Aleluya Estamos Meditando Algo Acerca del Espíritu de vida Gloria al Señor El Espíritu es el que da vida Dice el Señor Jesús ¿Sí o no? La carne Para nada Aprovecha Y ya vamos a hablar También acerca de la carne Y porque el Señor Jesús Dice que la carne Para nada Aprovecha Génesis Capítulo 7 Versículo 13 Dice En este mismo día Entraron Noé Y Zen Can Y Jafet Hijos de Noé La mujer de Noé Y las tres mujeres De sus hijos Con él En el arca Ellos Y todos los animales silvestres Según sus especies Y todos los animales Domesticados Según sus especies Y todo rectil Que se arrastra Sobre la tierra Según su especie Y toda ave Según su especie Y todo pájaro De toda especie Vinieron pues Con Noé Al arca De dos en dos De toda carne En que había Espíritu De vida Que dice De toda carne En que había Espíritu De vida Vinieron de dos En dos Cuando habla aquí De dos en dos ¿De qué está hablando? De personas No, no Está hablando aquí De los animales Ya Aquí en este libro De Génesis Capítulo 7 Nos está hablando Acerca del diluvio ¿Sabía usted Que en los primeros Tiempos Que el hombre Existía en la tierra Dios mandó Un diluvio Un diluvio Universal ¿O no? ¿Sabía usted? Toda esta tierra Se llenó de agua Oiga Todo, todo, todo Ya El primer castigo Que Dios envió A la tierra Fue El diluvio Universal La gente No creía En aquellos tiempos La maldad Se había multiplicado En gran manera Delante de la presencia De Dios Había violencia Y también Los hijos de Dios Dice la Biblia Que viendo Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Cosa que a Dios Le desagradó Dios no se agrada Que su pueblo Se una en yugo Desigual con los incrédulos Dios no se agrada ¿Ves? Ya Y muchas veces Te puede traer Hasta la muerte Por eso hay que Tener cuidado Ya Un hermano Hace unos días Ha fallecido Ya Ha fallecido El hermano Gloria al Señor ¿Qué pasó? Él estaba todo Tranquilo Normal Él era casado Ya Pero de ahí Él llegó A enviudar Su esposa Murió Ya Él podía Volverse a casar ¿Sí o no? Porque la Biblia Habla Los jóvenes Los viudos Que no tienen Donde continencia Cásense Porque mejor Es casarse Antes que estarse Quemando Eso enseña Dios en su palabra Ya Pero ¿Con quién Debe casarse? Con una persona Del pueblo De Dios Pues No con una Del mundo No con una De afuera Que no conoce Las cosas De Dios Este hermano No sé Si por desconocimiento Porque la carne Lo ganó Miró A una mujer Del mundo Se comprometió Con esa persona Y ha estado Conviviendo Con esa persona Del mundo Al poco tiempo Ha llegado A enfermar Ya Como uno O dos años Está enfermo Y luego ya Ha fallecido A su nombre La paga Del pecado Es Muerte Gloria al Señor Se comprometió Con una persona Del mundo Sepa que hay Un pueblo De Dios Y hay pueblo Del mundo Dios no se agrada Que su pueblo Esté coqueteando Con el mundo Y menos En unión Así pues De matrimonio Con gente Del mundo Te va mal Te va mal Ya Muchos hermanos Hermanas Que Hemos conocido Que antes Estaban bien Fervientes En las cosas De Dios Pero después El diablo Se engañó Se comprometieron Con una persona Del mundo Y ahora Aleluya Su vida Totalmente Arruinada No tienen A veces Ni para comer A su nombre No tienen Ni para comer ¿Por qué? Porque están Con la maldición De Dios Dios no se agrada De esas cosas Por ese tipo De prácticas Que los hijos De Dios Se unían Con las hijas De los hombres Las hijas Del mundo Vino El diluvio Universal Castigo De Dios Aleluya A su nombre Gloria al Señor Entonces Dios le dijo A Noé Construye un arca Porque Dios Sabe liberar Al justo Al justo Al que teme A Dios Al que trata De obedecer Los mandamientos De Dios Dios lo sabe Liberar Dios lo libra Para ahora En estos tiempos También hay promesa Para nosotros Que queremos Ser salvos Que queremos Ser librados De los juicios De Dios Que van a venir Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Dice el Señor Y yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran Sobre la tierra A su nombre Queremos ser guardados De la ira De Dios Que dice el Señor Por cuanto Has guardado Has guardado La palabra De mi paciencia Ese es el secreto Es la clave Yo también Te guardaré Dice el Señor Tú guardas Mi palabra Yo te guardo A ti Así de sencillo A su nombre Noé Era justo Hombre temeroso De Dios Que guardaba La palabra De Dios Dios también Lo guardó A Noé Le dijo Construye un arca Ya Y él comenzó A construir El arca De acuerdo A las dimensiones Al tamaño Que Dios le dijo Y luego Ya le dijo El Señor Que ingresen Al arca Ingresaron La gente No creía Cuando lo vio La gente Lo veía A Noé Que estaba Construyendo El arca Comenzaron Ahí a hablar Mal Este está Ya viejo Así lo Tildaban A Noé Aleluya Cuando Noé Le decía Que iba a venir Un diluvio Y ellos No creían De donde Dios va a sacar Tantas aguas Para unigar La tierra Este no Está loco Aleluya A su nombre Loco Estaba el otro El que No sabía No conocía El poder De Dios Ya No estaba Loco Por salvarse No estaba Loco Por hacer Lo que Dios le dice Entiende O no Y ahí Que pasó Terminó Hacer Noé El arca Luego Luego Dios le dice Y aquí Vemos Que es lo Que Dios Le está Diciendo Y Noé Conforme La palabra Que Dios Le dijo Él comenzaba A hacerlo Comenzaron A entrar Animales Y para Y para Entraron Los animales Para Dios Conservar La especie De los animales En la tierra Entiende Porque Dios Sabe hacer bien Las cosas Él cuando hace Algo Él lo hace Bien Dios no se Equivoca Por si acaso Nosotros Los humanos Los hombres Nos podemos Equivocar Sepa que Dios Nunca se Equivoca Y que Él hace Las cosas Tal También Que nosotros No llegamos A comprender Ya su nombre Entonces Aquí ya Pues están Entrando De dos en dos Ahora usted Se preguntará ¿Por qué De dos en dos? Un macho Y una hembra De cada especie Ya Así de sencillo Ahí está pues Versículo 15 Dice Vinieron pues Con noé Al arca De dos en dos De toda carne En que había Espíritu de vida Y los que vinieron Macho Y hembra De toda carne Vinieron Como le había Mandado Dios ¿Quién le había Mandado eso? Dios Ya ¿Qué cosa Eran animales? Donde también Había espíritu De vida Por eso que le digo También los animales ¿Por qué se mueven? Porque tienen Espíritu de vida Pues oiga Ya su nombre Tienen espíritu De vida Por eso que se mueven Ahora usted Se preguntará Pastor ¿Y los animales Tendrán alma? Porque hay algunos Que dicen Que los animales Tienen alma ¿No? Hay algunos Que dicen así Ya Gloria al Señor Dicen que los animales Tienen alma Bueno yo no puedo decir Aleluya Si tienen alma O no Porque la Biblia No me dice eso Que el animal Tenga alma O usted ha visto Una cita bíblica Donde diga Que el animal Tiene alma A su nombre El animal Es animal Creación de Dios Si por supuesto Es creación de Dios Y ya Y Dios Ha dejado sus animales Para que nosotros También nos alimentemos De ellos Si o no Nos alimentamos De ellos Pues Y también Del más Este El más fuerte De los animales Coma al más débil Así es La naturaleza En la especie De los animales El león se come A un animal Más pequeño Si o no El león El tigre Ya según su especie Se alimenta Come Y todo eso Es porque Dios Así lo ha creado Dios así Lo ha establecido Y a nosotros Los humanos También nos ha dejado Los animales Para poder alimentarnos Pues Si o no Con una gallina Un pavo Un pato Aleluya Los toros Las vacas Para que usted Se pueda hacer Su Su carne frita Cualquier cosa Que usted Desea comer Y a su nombre Oiga Pero en algunos Lugares Algunos estarán Diciendo Pastor Estás blasfemando ¿Por qué? Porque en algunos Lugares A la vaca Lo tienen Como su Dios ¿Sabía usted o no? Hay en algún País Que a la vaca Lo tienen Como su Dios Parece Creo que es En la India Si no me equivoco Que lo tienen Como Dios A la vaca Oiga Ahí no pueden Comer carne Porque es su Dios A su nombre Gloria al Señor Que lindo Dios Tienen A una vaca A una vaca Lo tienen Como su Dios Aquí no tenemos A la vaca Como Dios Aquí no tenemos Al dragón Como Dios Aquí no tenemos Al Buda A una culebra Como Dios Aquí lo tenemos Al Dios Omnipotente Omnisciente Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Como nuestro Único Dios Amén A quien le adoramos Le servimos Y Él es Todopoderoso Él es quien nos da El aliento de vida A su nombre Él es el que da Aliento de vida Para las personas Para que puedan Caminar Moverse Él es que da Aliento de vida A los animales Y llega su tiempo Y ya luego Son sacrificados Y de esos animales Nosotros nos alimentamos Y quien lo hace eso El Dios Todopoderoso A quien sirve El pueblo de Israel Y a quien servimos Aquí en iglesia Pentecostal A la cosecha A su nombre Entonces dice Que vinieron Pues machos Y hembra De toda carne Y vinieron Como le había Mandado Dios Y Jehová Cerró la puerta Ahí viene El problema Oiga Tenga cuidado Cuando Dios Hace algo Cuando Dios Abre La puerta Nadie La puede cerrar Y cuando Dios Cierra Una puerta Nadie La puede abrir Amén Aquí El que cerró La puerta No fue Noé Él no cerró La puerta Del arco La cerró El mismo Dios Aleluya Versículo 17 Dice Y fue el diluvio Cuarenta días Sobre la tierra Y las aguas Crecieron Y alzaron El arca Y se elevó Sobre la tierra Y subieron Las aguas Y crecieron En gran manera Sobre la tierra Y flotaba el arca Sobre la superficie De las aguas Y las aguas Subieron mucho Sobre la tierra Y todos los montes Altos Que había Debajo De todos los cielos Fueron cubiertos Quince codos Más altos Subieron las aguas Después que fueron Cubiertos los montes Y murió Toda carne Que se mueve Sobre la tierra Así de aves Como de ganado Y de bestias Y de todo rectil Que se arrastra Sobre la tierra Y todo hombre Todo lo que tenía Aliento de espíritu De vida En sus narices Todo lo que había En la tierra Murió A su nombre Así fue destruido Todo ser Que vivía Sobre la faz De la tierra Desde el hombre Hasta las bestias Los reptiles Y las aves Del cielo Y fueron raídos De la tierra Y quedó Solamente Noé Y los que Con él Estaban En el arca Y prevalecieron Las aguas Sobre la tierra Ciento cincuenta días A su nombre El espíritu Es el que da Vida Ya cuando la persona Muere Ya pues Ese espíritu Sale pues Ya Y la persona Se llega a morir Ese espíritu De vida Tanto tenemos Nosotros Los humanos Los hombres Como también Lo tienen Los animales Por eso Que se mueven A su nombre A su nombre A ver ahora Abra su Biblia En Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 A ver que no dice Por aquí La palabra De Dios A su nombre Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Dice Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Ya Cuando habla De polvo De que polvo Estamos hablando De ese polvo Que somos nosotros Porque Dios Hizo al hombre Del polvo De la tierra Así o no Y el polvo Vuelve a la tierra Cuando la persona Muere Ese polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelve a quien Cuando la persona Muere El espíritu Vuelve A Dios Es lo que les estaba Hablando Ya Si no Que le doy La cita Bíblica Para que usted Sepa Que lo que le hablo No le hablo Por mi propia cuenta Porque yo me invento Filosofía humana No, no Es porque aquí Nos dice La palabra De Dios Ya Esta es la fuente Pues Esta es la fuente Donde debemos De recurrir Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva A Dios Que lo Dio Quien lo da El espíritu Dios Ya Nos da El espíritu De vida Cuando morimos Ese espíritu Vuelve a Dios Amén A su nombre Y en San Juan 6 63 El Señor Jesús Aquí está hablando Acerca de lo que Hemos meditado Algo El espíritu Es el que Da Vida Ya nos queda Más claro Ya El espíritu Es el que Da vida Luego habla Algo más La carne Para nada Aprovecha ¿Cuál es la carne? Este cuerpo Pues Este cuerpo La materia Carne Ya ¿Y por qué Dice el Señor Jesús La carne Para nada Para nada Aprovecha Gloria al Señor ¿Por qué Dice así El Señor Jesús Para nosotros No Satisfacer Los deseos De la carne Entiende Entiende Que para nada Nos va a aprovechar ¿Usted quiere ver Que el vivir En la carne Es muerte? Pero vivir en el espíritu Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Lo he dicho antes Que los que Practican Tales cosas No Heredarán El reino De Dios A su nombre La carne Para nada Aprovecha Vivir en la carne Me vivís Con los deseos De la carne Para nada Aprovecha Ya El Señor Jesucristo Nos habla De un hombre Que vivía Según Aleluya Su carne Ya ¿Cuál era Esa Gloria a Jesús Esa obra De la carne Que practicaba La avaricia Se acercó Donde el Señor Jesucristo Le dijo Maestro Dí a mi hermano Que parta Conmigo La herencia Gloria al Señor Señor Jesús Le dijo Oye ¿Quién me ha puesto A mí como juez Oportidor? Guardaos De La avaricia Eso lo dijo El Señor Jesús Guardaos De toda avaricia Y ya Porque Porque la vida Del hombre Gloria a Jesús No este De los bienes Que posee No solamente De eso Se trata Guardado De toda avaricia Ya Eso le dijo El Señor Jesús A uno Que vivía Según la carne En un deseo De la carne Que es la avaricia Gloria al Señor Y de ahí El Señor Sigue hablando Había un hombre Que era muy rico Tenía muchas Mucha abundancia Y no sabía Dónde guardar Sus riquezas Y en sus pensamientos Decía Haré graneros Edificaré Tantas cosas Y ahí guardaré Todas mis riquezas Y El Señor le dice Necio En esta noche Vienen a pedir Tu alma ¿Y qué cuenta Vas a dar? Así es el que Hace tesoros Para sí mismo Y no es rico Para con Dios A su nombre A su nombre Ahí vemos Pues Que la carne Para nada Aprovecha Eclesiastes También habla Mucho acerca De esas cosas Por más que el hombre Se afane Trabaje A montones Riquezas ¿Para quién Van a hacer Esa riqueza Después que se muere? ¿Para quién? Vanidad de vanidades Dijo el hombre De Dios Va a ser Para su familia Para que muchas veces Estén peleando Porque así muchas veces El hombre Trabaja Trabaja Muchas veces Compra terrenos Sectarias de terrenos Casas Por aquí Por allá Aleluya Y luego llega Y luego llega A morir Sus hijos Muchas veces Y ahí que la persona Los padres mueren Están ahí Pelé Y pelé En juicios En brujería Haciéndose brujerías Para que muera Para que muera el otro hermano Para quitarle La otra herencia No que yo quiero allá No que yo quiero En este lado Y así en pleitos En problemas A su nombre A su nombre El que quiere ser salvo Ya no anda en esas cosas Ya Ya Dios le da por ahí Algo Alguna herencia De repente Su padre Que lo dejó Recibalo Donde Dios le da A través de su padre No que yo quiero allá No El hijo de Dios Ya no hace eso Ya no se está peleando Por esas cosas Ya Entiendo Su padre Le dejó en tal lugar Y ahí Debe de Recibirlo Y ahí Agradecer a Dios Primeramente Dar gracias Señor Porque esto Me dejó mi padre Lo pongo en tus manos Tuya y la tierra Porque de Jehová Y la tierra Es su plenitud Y todo lo que En él habita Y a su nombre A su nombre Entonces muchas veces Por esas cosas Vienen pues Problemas también Y el que murió No lleva nada A la tumba Nada lleva Por eso que Jesucristo dice La carne para nada Aprovecha Te afanaste tanto En la carne Trabajando Matando Trabajando Con el Aleluya Día y noche Trabaje y trabaje ¿Para qué? Aleluya Por eso El Señor Hablando acerca De la afán Y la ansiedad El Señor Dice lo siguiente Mirad Las aves del cielo Que no trabajan Pero mi padre Los alimenta Que no hilan Ni tejen Pero mi padre Los viste Y a vosotros Aleluya Que soy Esa imagen Y semejanza De Dios Hombres Hombres de poca fe Aleluya Que soy más Que valen Más que esos animales Y el Señor Le dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por Añadiduras Evangelio de San Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Y a su nombre Porque la carne Para nada Aprovecha El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo se ha hablado Dice Jesucristo Son Espíritu Y son vida Otro caso Marta y María Dos mujeres Que amaban Al Señor Jesús Ya Una la amaba De corazón Porque se preocupaba Más por las cosas De Dios Otra también Lo amaba Posiblemente También de corazón Pero Cuando se trata De las cosas De Dios Primero Son las cosas De Dios Esa es la Biblia Que el Señor Jesús Entró a la casa De Marta y María Y el Señor Jesús Comenzó ahí a hablar Y María Se sentó ahí A los pies Del Señor A escuchar Palabra de Dios Y Marta Marta se fue A hacer sus quehaceres Pero no No contenta Con eso Marta De ahí viene Donde el Señor Jesús A reclamarle Señor Aleluya No ves que Estoy haciendo Mis cosas Y María Ve aquí Bien sentada Ve Un poco más Y le dice Dios Breciosa Aleluya Aleluya ¿Qué le dice El Señor Jesús Marta Marta Afanada Y turbada Estás con Muchas cosas Pero María Ha escogido La buena parte La cual no le será quitada A su nombre Y cuál es esa buena parte El escuchar la palabra de Dios Esa es la buena parte Entiende Usted que está aquí también De repente muchos Muchos dicen La gente ociosa Nomás va a sentarse ahí No Usted está como María Escogiendo la buena parte A los pies del Señor Escuchando Palabra de Dios Amén A su nombre Mientras Cuántas Martas Habrán por ahí Pues En los quehaceres Como dice el Señor Marta Marta Afanada Y turbada Estás con Muchas cosas Pero María Ha escogido Lo mejor Que había escogido María Escuchar la palabra de Dios Atender al Señor Jesucristo Ahí prestar atención A cada palabra Que el Señor Jesús Le estaba hablando Amén Esa es la persona Entendida Esa es aquella mujer Entendida Aquel hombre Entendido también El que escucha La palabra de Dios Señor Jesús Dice Bienaventurados Son los que oyen La palabra de Dios Y la Guardan A su nombre En una oportunidad Al Señor Jesucristo Le halagaron Le dijeron Bienaventurado El vientre Que te trajo Y los senos Que mamastes Que bendición ¿No? Y que le dijo Al Señor Jesús Antes Bienaventurados Los que oyen La palabra De Dios Y la guardan A su nombre Ahora también Esta Hoy estamos 24 Mucha Mucha gente Está ahí Alagando A María Alagándola Rindiéndole Culto Pleitesía Adorándole Venerándole A María La madre Del Señor Jesús Aleluya Están ahí Preparando Cosas Comida Fiestas Adornos Regalos Tantas cosas Para hacerle En la noche Y a su nombre Todo por la Navidad Según ellos Que Celebran El nacimiento Del Señor Jesucristo Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha No celebramos Navidad Amén No celebramos El nacimiento Del Señor Jesucristo Porque La Biblia No nos dice Cuando nació El Señor Jesucristo Si la Biblia No dijera Pues nosotros También Si el Señor No dice Que celebremos Su nacimiento Lo celebramos Entiende o no Pero la Biblia No dice Cuando nació El Señor Jesús No dice Cuando Y ya Lo que si sabemos Con las Aleluya Que esta fecha De 24 25 de diciembre Siempre El mundo Desde Muchos Años Atrás Antes De que El Señor Jesucristo Este Como se llama Venga a la tierra Ya celebraban Esa fiesta Con así Con árbol Con árbol Al de navidad Aleluya Luces Comida Banquetes Ya Por la historia Sabemos Desde tiempos Antes de que Nazca nuestro Señor Jesucristo Aquí Antes de que Venga Jesús A la tierra Ya celebraban Ya Esas fiestas Paganas Si no Que como De ahí Con el Cuando Después que Vino el Señor Jesucristo La gente Se comenzó A dar cuenta Que esas Fiestas Paganas Esas cosas Son Pecado Son cosas De la carne Y la carne Para nada Aprovecha Entonces La religión Que hizo Vamos a cambiar Vamos a celebrar El nacimiento De Jesús Decir que Jesús Nació 25 de diciembre Y que Esa mujer Que tiene Los brazos Es María Ya su nombre Gloria Eso lo predica Un sacerdote Que estaba En esa religión Lo predica Eso Gloria al Señor Y esa tradición Ha venido Desde antes De que el Señor Jesús Venga a la tierra Pues Entiende Si no como el diablo Es bien astuto Y como quiere Seguir engañando A la gente Con el pecado Con la idolatría Con las cosas De la carne Para que no se le caiga El negocio Pues Vamos a hacer esto A su nombre Gloria al Señor Por eso que aquí Iglesia Pentecostal La cosecha Nosotros no celebramos Navidad Sabemos que el Señor Jesucristo Él nació Si La Biblia lo dice El nacimiento De Jesús Como nació También lo sabemos Que nació En un pesebre También lo sabemos Que nació en Belén También lo sabemos Por la Biblia Y en eso creemos Ya Si creemos Que nació en Belén Nosotros creemos Que nació en Belén ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia Pues Ya Que nació en un pesebre Que lo vinieron Los reyes magos Ahí Vinieron a adorarlo Pero Y Pero El rey Herodes Lo mandó No con esa intención De adorarlo Ni de conocerlo Al rey Que había nacido Sino Con otra intención Lo mandaba Ya su nombre Todo eso Está en la Biblia Y ya Y eso nosotros creemos Lo que no creemos Es El día Que nació El Señor Jesucristo Porque eso No nos habla La Biblia En primer lugar Segundo lugar Dios El Señor Jesucristo Él no está interesado Tampoco que nosotros Le celebremos Su cumpleaños ¿Entiende o no? Él Su propósito Es que las almas Se salven Que las almas Se arrepientan Que dejen de ofender A Dios Esa es La voluntad De Dios ¿Entiende? Que las almas Se arrepientan A su nombre Y en esta Navidad ¿Usted cree que las almas Se van a arrepentir? ¿Ah? Las almas Se van a arrepentir Con esas fiestas ¿Cree que las almas Se van a arrepentir Y comiendo ahí Aleluya ¿Cree que las almas Se van a arrepentir Ahí estando delante De un ídolo? Al contrario Más pecado A su nombre Porque la idolatría Es pecado El rendir culto A una imagen A una estatua A una criatura Eso es pecado Delante de la presencia De Dios Dios adomina Esas cosas No te hagas imagen Dice el Señor De lo que está en el cielo En la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta generación A su nombre Y a su nombre Entonces por eso Que nosotros No celebramos Navidad Ya Pastor ¿Y qué van a hacer En la noche? ¿Van a hacer vigilia? ¿No van a hacer Por la Navidad? Hacemos vigilia No celebrando La Navidad Oiga Si no Aprovechando Que el mundo Está Ahí En sus delitos Y pecados Desobedeciendo Tradiviendo Los mandamientos De Dios Nosotros Como conocedores De las cosas De Dios Nos reunimos Aquí A orar A pedir misericordia Por nuestro prójimo Para que así Como Dios Nos rescató A nosotros También A Dios Lo rescate Lo liberte De aquel engaño De la mentira Que el diablo Les ha puesto Utilizando Las religiones Utilizando Lo al hombre Para eso Nos reunimos Y de paso También para nosotros Llenarnos Más y más De Dios Más de su presencia Más de su poder Más de su espíritu ¿Entienden o no? Ya porque Para ser salvos Hay que estar Como las cinco Vírgenes prudentes Llenas del aceite Llenas del Espíritu Santo Ya Para que cuando Cristo venga Gloria al Señor Él no va a venir Aquí en la tierra Ya Ni tampoco Te va a jalar Así de la mano Vamos No, no No, no Él va a venir A las nubes Y de ahí Con voz de manto Con voz de arcángel Con el trompeto de Dios De ahí Nos va a arrebatar Para arriba Para el cielo Nos va a traer Ya La cosecha Será arrebatada En el día Del angustia Y del dolor Desesperado Ahora para nosotros Ser atraídos Cuando el Señor Que está en las nubes Ahí con voz de mando Y a su voz A la trompeta Poder ser arrebatados Que debemos Que debemos estar Llenos de su Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Si no estamos Llenos del Espíritu Santo Nada nos va a traer Dios Dios El Señor Jesús Él está lleno Del Espíritu Santo Ya Santo 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 Gloria al Señor Por eso Persona con pecado Difícil que se vaya Persona que no está Lleno del Espíritu Santo Que no busca a Dios No ora No viene a congregar No clama No pide a Dios No lee la Biblia No consagra su vida Para Dios Difícil Complicado Que el Espíritu Santo Que el Señor Lo atraiga Que no está lleno Del Espíritu Pues ya su nombre ¿Cómo se obtiene El Espíritu Santo? Cuando uno pide Cuando uno ora Ya Dios nos va a dar Su Espíritu Santo Sin medida Pero cuando uno ora Pues Cuando uno anhela Las cosas de Dios Cuando uno anhela Las cosas de arriba Las cosas del Espíritu Porque las cosas de la carne Para nada aprovecha El Espíritu es el que da vida Y el Señor Jesús dice Mis palabras son Espíritu Y son Vida A su nombre A su nombre Entonces para eso la vigila Pero también para llenarnos Más y más de su poder De su presencia Y para pedir a Dios Que nos ayude En estos tiempos también difíciles Que estamos viviendo Tiempo de tanta maldad ¿Entiende? Donde muchas veces la fe nos falta Donde el amor Muchas veces se enfría El amor hacia Dios Pero para eso Es la vigilia Para llenarnos Más y más de su poder ¿Cuántos quieren más Y más de Cristo? Dían gloria a Dios ¿Cuántos quieren más Y más de Dios? Entonces En la noche Con la ayuda de Dios Pues con la ayuda de Dios Van a participar De esta vigilia ¿Ya? Invite a otros también Para que vengan a orar ¿Te conoce algún familiar? De repente Católico Y háblele De las cosas de Dios Háblele ¿Ya? Háblele Que esas cosas de la Navidad Son tradiciones De los hombres Que la Biblia no enseña eso ¿Ya? Gloria al Señor Y invítelo De repente Quiere venir a la vigilia Tráigalo ¿Ya? Y el que gana almas Es sabio Y el que haga Volver al pecador De su error Cubrirá multitud De Pecados A su nombre A su nombre Para terminar Vamos a Romanos Capítulo 13 Versículo 13 y 14 Ya y aquí terminamos Aleluya Desde el 12 Lo leemos Desde el 12 Romanos Capítulo 13 Versículo 12 13 y 14 La noche Está avanzada Y se acerca el día Desechemos Pues la sobra De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la luz Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la Carne Amén Eso quiere Dios De nosotros La noche Está avanzada ¿Qué noche Está avanzada? La noche Pues donde el Señor Jesús va a venir El Señor va a venir De noche Cuando toda la tierra Esté en oscuridad Ya Y está avanzado Ya en la noche Y se acerca el día ¿Por qué dice Se acerca el día? Porque el Señor Jesús Él va a venir En la tercera En la segunda O tercera vigilia Ahí va a ser Su venida Ahí va a ser La venida Del Señor Jesús Ya La noche Tiene cuatro vigilias De seis de la tarde A nueve de la noche Primera vigilia Ahí no viene De nueve de la noche A doce Puede ser Que ahí venga Ahí está La segunda vigilia Tercera vigilia De doce de la noche A tres de la madrugada Puede ser Que venga ahí Ya Y luego Dice Y luego se acerca El día De tres de la madrugada A seis ya Ahí se está Cerquita el día Pues Esa es la cuarta vigilia Pero el Señor Dice que para su venida Va a ser O a la segunda vigilia O a la tercera vigilia Dice así o no Cuando habla acerca De la vigilia Que estemos Vigilantes Porque no sabemos Cuando va a venir el Señor ¿Entiende? Y aunque venga La segunda vigilia Y aunque venga La tercera vigilia Si los hay haciendo así Bienaventurados Hoy Dice el Señor A su nombre Entonces por eso Que aquí dice La noche está avanzada Ya Y se acerca el día ¿Qué día? El día de la venida Del Señor Jesucristo El día donde va a amanecer Ya ¿Qué más dice? Desechemos pues La sobra de las tinieblas Y vistámonos Las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Oiga la glotonería También es pecado El comer mucho Comer, comer y comer Muchas veces la persona No hay una por comer Aleluya Hay que comer Pero lo necesario pues Entienden Ya ¿Qué más dice? No en glotonerías Y borracheras Eso es lo que mucha gente Va a hacer en esta noche Va a emborracharse Por ahí muchas veces Me voy a Comprar a los supermercados ¿Qué veo la gente comprando? Compra su panetón Y compra Y su pisco Compra su cerveza Aleluya Compra bebidas alcohólicas ¿Para qué? Para celebrar Según ellos así La Navidad ¿Con qué? Con borracheras A su nombre A su nombre Y el Señor dice Que andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidias Hay que tener cuidado Con la contienda La contienda No agrada A Dios Ya Cuando hay contiendas Nuestra oración No es escuchada Por Dios Es un estorbo Entiéndonos Cuando hay contiendas Es así Dios no se agrada De esas cosas Ya Usted ha tenido Algún disgusto Con alguien Ha contendido Con alguien Humíese Pídale perdón Pídale disculpa Gloria al Señor Y siga adelante Con la ayuda de Dios Ya Pastor Pero mi orgullo Aleluya Deje el orgullo El orgullo es del diablo Hay algunas personas Que no perdonan No se disculpan ¿Por qué? Por su orgullo El orgullo Le va a llevar Al infierno Si no se arrepiente A su nombre Si no vestíos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Le vuelvo a repetir Una vez más El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo se ha hablado Son Espíritu Y son vida Amén Aquí nomás la palabra De Dios Vamos a agradecer Dios por su palabra Aleluya Nosotros Cuando la persona Nace Tiene el Espíritu Es Espíritu de vida Ya Pero de ahí Conforme va creciendo Pues ya la persona ¿Para dónde se inclina? Para las Para las cosas de Dios O para las cosas del mundo Para el pecado Entonces ahí viene Si tiene el Espíritu Santo O el Espíritu Inmundo Porque también La Biblia nos habla De Espíritu Santo Que es de Dios Que no lo vemos Pero tenemos Y el Espíritu Inmundo ¿Ha escuchado hablar Del Espíritu Inmundo o no? Que se mete La persona Persona que mata ¿Por qué mata? Porque el Espíritu Inmundo Está dentro de su cuerpo Y lo induce A hacer lo malo Entiéndeme El Espíritu Inmundo ¿Y por qué Se le metió El Espíritu Inmundo? Porque no buscó A Dios Se olvidó De Dios Anduvo Conforme Sus pensamientos Hacía Todo lo que Todo lo que Quería Y no Tenía en cuenta A Dios A su nombre Se llena La persona De demonios Cuando le hable La puerta A través del pecado Y pues la persona Está cargado De espíritus Inmundos A su nombre Pero en este día Si usted ha venido Cargado con Espíritu Inmundo El Señor Jesucristo En este día Lo puede libertar Y puede poner Su Espíritu Santo En usted Levante su mano Oremos Díganme Gloria 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 Dios Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Aleluya 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 Oh Dios De Abraham De Isaac De Jacob Ten misericordia Ten piedad Dios mío Perdona Señor Si alguna falta Algún error He cometido Perdóname Dios mío Ayúdame Señor Dame sabiduría Dame entendimiento Y da sabiduría A tu pueblo Da entendimiento Señor Ayúdanos Señor A obedecer tus mandamientos Salva nuestras almas Líbranos De las obras del enemigo Ayúdanos a vivir En el Espíritu Padre Tu palabra Son espíritu Y son vida Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Confirma la bendición Para todos Salva las almas Trae las almas A tus pies Dios mío Quema la sobra Del diablo Sal demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Voy a orar Por las personas Que quieren aceptar A Cristo Y también Los que quieren Reconciliarse Con el Señor Todos repitamos Esta oración Diga conmigo Señor mi Dios Creador del cielo Y de la tierra Te adoro En espíritu Y en verdad Vengo a ti Para pedirte Misericordia Perdóname Señor Mis pecados Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Saca de mí El pecado Las cosas Inmundas Límpiame Señor De toda maldad De todo pensamiento Malo Y ayúdame A obedecer Tu palabra Señor Jesús Te acepto Como el único Salvador De mi alma Ayúdame A obedecer Tus mandamientos A perseverar Hasta el fin Para ser salvo Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida Y mi vestidura Este blanca Resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Aplauso Para el Señor Jesús